Música Y ya, y ya, me llevo a la cimenta, el mensaje y yo Y ya, y ya, me llevo a la cimenta, el mensaje y yo Y ya, me llevo a la cimenta Y ya, me llevo a la cimenta Y ya, me llevo a la cimenta, el mensaje y yo Y ya, me llevo a la cimenta, el mensaje y yo Y ya, me llevo a la cimenta Y ya, me llevo a la cimenta Y ya, me llevo a la cimenta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!